¡Viene para acá! ¿Me regalas unas abritas? Sí, claro. ¿Me regalas todas? Primero, nos tienes que cantar una canción. ¿Cuál qué? No se murió el amor. No se murió el amor. Otra papita. No, cántanos, por favor, antes, soldado del amor. En esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido. Cántanos La Vida Loca. No, esa no me la sé. Qué lástima. ¿Qué pena? ¿La Vida Loca?